Hola y bienvenidos nuevamente al programa El espacio de las mascotas En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los gatos bosque de Noruega Y para eso nos acompaña Karen Ahumada Quien es la propietaria de este lindo gatito Que nos estará acompañando como protagonista de este programa el día de hoy Bienvenida a nuestro programa Y bueno, contemos cómo se llama, hace cuánto lo tienes Y cómo es que llega a tu hogar precisamente Bueno, él se llama Ramón Está con nosotros hace aproximadamente cinco meses Fue muy curiosa la llegada de Ramón Porque él llegó pues acá a la fundación Muy flaco Se veía muy feo Como muy langaruto, digámoslo así Y de verdad súper flaco, cochino Entonces pues nosotros con cariño y todo Lo empezamos a recuperar Y ya con el tiempo Pues que empezó a engordarse Y a salir el pelo largo Entonces fue cuando pues nos dimos cuenta Que Ramón era un gato de raza, ¿no? Sobre todo por el gran tamaño que tiene Y el pelaje como es el de él Entonces empezamos como a buscar Qué tipo de raza era Ramón Bueno, ¿qué significa Ramón precisamente en tu familia? ¿Y qué cuidados tienen con él especiales? Bueno, como él era un gato, digamos, de calle Porque él llegó acá a la fundación Él es un gato muy abierto Con otros gatos y con los mismos perros Entonces él es un gato muy tranquilo Demasiado tranquilo Tanto como perros como con gatos Con los otros gatos Y así mismo con los humanos Cuando él llegó Él era muy, muy tierno O sea, no era esquivo Ni era para nada ¿Cómo decirlo? Salvaje Siempre ha sido muy tranquilo Los primeros días llegaba Comía y se iba Después ya no se quiso volver a ir Y ahora duerme en la cama con nosotros Entonces siempre ha significado pues bastante Ya que pues apenas Ramón llegó Como a los ocho días se murió nuestra gata Que era pues nuestra mascota Murió de una enfermedad Y pues Ramón como que llegó a ocupar ese lugar Y se lo ha sabido ganar Ya que pues por lo que es muy tierno Es muy dócil Es muy pasivo Todo el tiempo se la pasa durmiendo Entonces pues ha sabido como ocupar el lugar en nuestro corazón Bueno, ya que escuchamos pues la historia de este lindo gatico Digamos como es la convivencia con ustedes Y todo esto Vamos a pasar a conocer un poco ya acerca de su historia como tal Y en la sección conociendo a tu mascota Tenemos que el bosque de Noruega Es una raza de gatos endémica de los países escandinavos Y que hoy en día es muy popular como felino en los hogares de Europa Su origen exacto se desconoce Se cree que es el resultado de la mezcla entre gatos prehistóricos De pelo corto del sur de Europa Que emigraron a los países escandinavos Y otros gatos de pelo largo procedentes del oriente medio Aunque hay muchas otras conjeturas al respecto Todo parece indicar que esta raza de felinos es bastante antigua Aunque hasta hace poco se ha dado a conocer su popularidad Aunque la fuente histórica más plausible la tenemos en los documentos dejados por Peter Freese Sacerdote de Dante que vivía en Noruega Y que en el año 1599 clasificó en tres tipos distintos al lince Noruega Lobo lince, zorro lince y finalmente el gato lince Hoy sabemos gracias a sus descripciones que el gato lince no es otro más que el gato bosque de Noruega En 1976 estos gatos fueron reconocidos por la Federación Internacional Felina Utilizando como modelo a Pansturs el gato bosque de Noruega más famoso de sus tiempos La popularidad de esta raza creció en buena medida cuando el rey Olap de Noruega La llamó mascota nacional Posteriormente otras asociaciones felinas también reconocieron como raza a este gato Y aunque elaboraron sus propios estándares Las diferencias entre ellos no son excluyentes En cuanto a sus características es un gato que puede adaptarse fácilmente a la vida en familia Es muy noble, independiente Se adapta también a la vida con los niños y otros animales Y no hay que tener muchos cuidados en específico Dentro de sus características generales encontramos que es un gato de tamaño grande Su cabeza es de forma triangular con todos los lados iguales Al mirarla de perfil presenta una buena altura Frente ligeramente redondeada, perfil largo y recto sin rupturas en su línea Y mentón firme Sus orejas son grandes y amplias en la base Se desea que también tengan penachos de lince en las puntas y mechones del pelo Emergiendo de las orejas Su emplazamiento debe ser alto y abierto De forma tal que la línea exterior de las orejas siga la línea de la cabeza hasta el mentón Los ojos son grandes y almendrados, bien abiertos, ligeramente oblicuos De expresión alerta, todos los colores están permitidos independientemente del color de su manto Su cuerpo es largo, fornido y de estructura ósea sólida Sus patas son fuertes y largas, las patas traseras son más altas que las delanteras Las plantas grandes y redondeadas en proporción con las patas Su cola es larga y tupida, debe llegar como mínimo al homoplato pero preferiblemente hasta el cuello El manto es semilargo, el subpelo lanoso está cubierto por una capa de pelo externo impermeable y brillante Un gato adulto tiene collar y calzones Todos los colores de manto están permitidos así como también cualquier cantidad de blanco en ellos Se exceptúan los patrones pointed, chocolate, lila, cinnamon y foam Actualmente se reconoce el color ámbar Bueno y ya estamos en la sección lo que los profesionales dicen para hablar y tener una orientación profesional Acerca de los gatos bosques de Noruega Y para esto nos acompaña la doctora Marta Lucía Montejo Matiz Bienvenida a nuestro programa y bueno hablemos acerca de esta raza de felinos Muchísimas gracias Nuestro bosque de Noruega es un gato originario de los países nórdicos Es un gato de gran tamaño que se caracteriza principalmente por la triangularidad de su cara Su cara presenta un triángulo escaleno absolutamente perfecto Tiene muchos pelos en las orejas Y es primo hermano del Maine Coon Es un gato cuyas cruzas aparecieron a través de los barcos de los vikingos Que fueron colonizando diferentes islas Y eran utilizados en los barcos para el control de roedores Esta serie de viajes y de cruzas hizo esta hermosa raza Es una raza robusta y de carácter deportivo Es una raza de un gran pelaje debido a su localización geográfica Su pelo siempre es semilargo y largo Su característica, otra de sus características importantes aparte de la triangularidad de su rostro Es presentar los miembros posteriores mucho más altos que los inferiores Lo cual le da una apariencia al caminar absolutamente elegante Y un poco extraña para nuestro mirar Pero es un gato supremamente activo y consagrado al control de plagas Viene en diversos colores Y sus defectos más claros y precisos Es presentar una forma de cara cuadrada o rectangular Siempre este gatito debe ser muy peludo Tener un gran espacio para divertirse Ya que es robusto y muy alegre Tenerlo siempre en campo es ideal Ya que cumple sus labores de cacería Y va a estar absolutamente maravillado en exterior Aprovechamos esta nota para invitarlos a todos A nuestra gran feria anual de mascotas Donde mostramos con mucho orgullo Todas nuestras razas de perros y gatos colombianos Es el momento cuando todos los jueces extranjeros vienen a nuestro país A juzgar nuestras hermosas razas Todos nuestros gatos de Cundinamarca tienen raza No son criollos como los tratamos Son absolutamente fantásticos y puros A todos los invitamos a esta gran congregación de mascotas Donde hay concurso de disfraces Y la ponencia de todas las razas del mundo Bienvenidos a este evento Y gracias por invitarme a este lindo programa Vamos a un corte de comerciales Y ya regresamos con nuestra sección Hazlos parte de tu familia Bueno, ya nos encontramos en nuestra sección Hazlos parte de tu familia Y luego de un buen tiempo En el que no grabamos con la Fundación Mi Última Pulga Nuevamente nos acompaña Karen Ahumada Y bueno, nos va a contar iniciando esta sección Precisamente del nuevo refugio Cómo ha sido todo este proceso Y cómo va precisamente el refugio En donde están ubicados en este momento Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación Y pues por el tiempo también Que digamos que pausamos Porque estaba supremamente embolatada Con el tema del cambio del refugio Ha sido un cambio muy duro Ha llevado, con llevado muchos, muchos gastos Yo creo que de la rifa que hicimos Se recogieron alrededor de 4 millones Y nos gastamos como 6 Entonces debemos todavía plata del nuevo, del cambio Fue un proceso pues largo Duró más o menos 3 meses Entre el traslado total Ya gracias a Dios pues nos quedan muy pocas cosas En el refugio anterior Pero todavía pues nos quedan muchas cosas Por acomodar en el nuevo, ¿no? Les acomodamos una casa Pero pues siempre son bastantes perros Entonces hay que hacerles, construirles dos casas más Pero esto conllevaría más o menos 1.800.000 de plata Más plata Entonces pues no la tenemos aún Entonces por eso es que pues están provisionalmente con una sola casa Ya acercamos Le acercamos un pedazo, digámoslo así Un espacio También necesitamos ampliar Pero pues como todo te digo Todo es dinero Entonces pues las donaciones siguen abiertas Para las personas que nos quieran apoyar Con el tema de la construcción del refugio Bueno, entonces las personas que deseen colaborar Y contribuir con esta causa Y es la labor que viene realizando Mi Última Pulga En nuestro municipio durante muchos años Ya saben, se pueden acercar A los diferentes lugares que ya Karen les irá Decir en dónde pueden dejar sus ayudas O también se pueden comunicar con cualquiera de nosotros Para obtener algún tipo de información Entonces bueno, digamos En dónde pueden dejar las ayudas Y qué tipo de ayudas pueden tener Para ayudar a la fundación Bueno, en estos momentos Nosotros recibimos prácticamente de todo Desde pues obviamente concentrado Para perros y para gatos Desde pues donaciones económicas Hasta materiales para construcción También estamos recibiendo cobijas Estamos recibiendo platos Estamos recibiendo tapitas también Yo creo que cualquier donación Pues que a las personas diga Esto de pronto les puede servir Nos sirve porque estamos en la adecuación Entonces todo nos sirve Varillas, cemento, tejas, madera Todo nos puede servir Para la construcción del nuevo refugio Bueno, entonces luego de conocer ya Cómo a este proceso Vamos a iniciar con los perfiles Para dar una opción el día de hoy Y la primera de ellas es Lola Quien es aquí acompañándonos en este momento Entonces hablemos acerca de ella Karen, cómo es que llega a la fundación Cuánto tiene Bueno, Lolita tiene ocho meses Lolita digamos que fue entregada por su familia Porque Lola tiene como una costumbre Y es gallinera Entonces en los vecinos del sector Donde Lolita vivía Ella ya había hecho hartos males con gallinas Entonces pues los vecinos tenían como decirlo así Y amenazada a la familia Porque Lola pues hacía males Entonces que la iban a matar Que un poco cosas Entonces la familia por evitar problemas Pues decidió entregarla a la fundación Y se encuentra en este momento Esperando que un hogar la adopte Las condiciones para adoptar a Lola Es que tiene que irse para casa o para apartamento No se puede ir para finca Como ya saben Porque Lolita es gallinera Y pedimos la donación de un bulto de comida Lolita ya tiene la primera vacuna Y está esterilizada Entonces hay que seguirle con el proceso De vacunación, de desparasitación Pero la ventaja es que ella ya está esterilizada Bueno, nuestro segundo perfil para dar en adopción Y hacerlo parte de nuestras familias El día de hoy es Félix Es un hermoso gatito que ven aquí en este momento Y bueno, Karen nos va a contar acerca De cómo llega a él a refugio Bueno, Félix lo recogió un amigo de la fundación En la Algarra 1 Al parecer lo habían acabado de abandonar Porque pues publicamos y no aparecieron los dueños Félix es un gato muy de casa Le tiene mucho miedo a los perros Es muy tímido, digámoslo así Pero con las personas es, o sea, cariñoso Se notaba que tenía casa porque llegó muy limpio Y olía muy rico cuando llegó Y es muy limpio Entonces, pues se notaba que él tenía casa Pero sin saber si lo abandonaron O se perdió O quién sabe qué pasó con Félix Pues pedimos por la adopción de Félix Un bulto de comida de 10 kilos O un bulto de arena sanitaria para gatos de 5 kilos No pueden haber perros en el hogar Ni niños menores de 5 años Bueno, entonces ya saben Todas las personas que quieran tener a Félix en su hogar Deben comunicarse con Karen Con la Fundación Militima Pulga O con nosotros Y les diremos todos los trámites que tienen que hacer Para poder tener este hermoso gatito en casa Y nuestro último perfil para dar en adopción El día de hoy se trata de Pepa Entonces, hablemos un poco acerca de ella, Karen Bueno, Pepa la recogí cuando tenía aproximadamente 2 meses Estaba a la orilla de la carretera Zipaquira vía Cajicá Y estaba botada como a la orilla Yo pensé que estaba muerta Entonces iba con una amiga en el carro Y paramos de una y la recogimos Y pues gracias a Dios estaba viva Pepa ya está esterilizada Tiene 7 meses Y espera un hogar que la adopte Es muy cariñosa, es muy juguetona De pronto no ha sido adoptada hasta el momento Por lo que pues es negrita Entonces ha sido un poco rechazada por el color Las personas que quieran adoptar a Pepa No deben tener niños menores de 4 años en el hogar Se pide donación un bulto de comida Y si se va para finca Las personas deben vivir en la finca Y debe tener un cerramiento O no debe estar pegado pues a la carretera Bueno entonces ya las personas que deseen tener a Pepa O a cualquiera de los perfiles que les presentamos el día de hoy En nuestro programa no vienen a comunicarse con nosotros O con la fundación Mi Última Pulga Y hacer los pasos respectivos para poderlos tener en su hogar Bueno y aquí les dejo un pequeño tip Para aquellos perritos que tengan de pronto problemas de piel Es simplemente poner sábila a reposar Y se la aplican durante 15 días directamente en el cuerpito 15 días seguidos ¿no? La constancia es lo más importante para poder compartir esta enfermedad Y pues ya la dejan secar sobre el cuerpo y luego se la ajuagan Esto es muy importante ya que rehidrata la piel Y le devuelve como sus características Y de esta manera finalizamos un programa más del espacio de las mascotas Recuerden que nos pueden ver todos los viernes enseguida del Maga 5 Y también pueden encontrar todos nuestros programas en las redes sociales En Facebook Aprecus Canal 5 En la página de internet www.aprecus.com.co Y en Youtube también como Aprecus Canal 5 Si desea que su mascota haga parte de nuestro programa No deben comunicarse con nosotros Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man who lives on Torrey Lane Yes we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man